Hola, mi nombre es Tapp y hoy te traigo una build de nigromante, rotísima para Baldur's Gate 3. Prepárate para alzar un ejército superpoderoso de no muertos que pelearán por ti hasta el final. ¿Listo para desatar el apocalipsis zombie en tu siguiente run? ¡Pues vamos allá! Empezamos como no puede ser de otra manera con los niveles 1 al 6, que serán los que podrás alcanzar durante el acto 1 del juego. A nivel 1 escogeremos mago como nuestra clase y seguiremos así durante toda la run, ya que para esta build sale más a cuenta subir 12 niveles directamente con el mago. Luego os mostraré por qué. En trucos escoged lo que queráis, pero si este será vuestro personaje principal, os recomiendo escoger el truco Amistad. Este será de tremenda ayuda en todas las conversaciones del juego. En conjuros podéis poneros también lo que más os guste. Eso sí, entre ellos tenéis que seleccionar proyectiles mágicos, ya que esta build está diseñada para hacer un tremendo daño con ellos como veremos más adelante. También os recomiendo escudo, uno de los mejores conjuros del juego que os permitirá salvaros de más de una situación. Para las características las dejaremos de la siguiente manera. La fuerza al 8, no la utilizaremos para nada. La destreza al 14, para conseguir 2 puntitos de chapa. Constitución al 15. Nos servirá para mantener la concentración en varios conjuros de esta build. La inteligencia al 17, siendo esta la principal característica de nuestro mago. Sabiduría al 12, para mejorar la protección contra los conjuros enemigos. Y Carisma al 8. Somos un nigromante, así que no caemos especialmente bien. Para el nivel 2 tocará escoger Subclase. Y supongo que ya imagináis que escogeremos Nigromante. Esto nos dará acceso a una habilidad pasiva llamada Cosecha Lúgubre. La cual de manera continua nos ayudará a recuperar vida al eliminar enemigos. A nivel 3 recomiendo escoger Imagen Múltiple. No requiere concentración y nos ayuda a evitar daño durante los combates. También recomiendo Paso Brumoso. Y aunque lo aprenderemos tan bien con una de nuestras botas en el acto 1, recomiendo acceder a las dos versiones del conjuro para no perder movilidad. A nivel 4 tendremos acceso al Rayo Abrasador. Una herramienta buenísima para hacer daño de fuego. Además conseguiremos una nueva dote. Y atentos porque ahora se viene la dote más importante de esta build. Esta se llama Combatiente con dos armas. Dicha dote nos permitirá llevar un arma versátil a cada mano. Incluso si ninguna de ellas es ligera. Esto nos sirve para llevar, por ejemplo, dos bastones. O como haremos nosotros, un bastón y una espada. Ahora os parecerá una tontería. Pero en el acto 1 vamos a conseguir un combo brutal con los proyectiles mágicos gracias a una espada que nombraré más adelante. Así que no dudéis en escogerlo. Pasando ahora al nivel 5 tendremos acceso a Contra Hechizo. Tal vez de las reacciones más importantes para un mago. Por último, a nivel 6 se viene Lo Bueno como Nigromante. Conseguiremos la habilidad de Invocaciones Mejoradas. Que dopan a nuestros zombies con puntos de vida extra, igual a nuestros niveles de mago. De ahí que os comentase que tenemos que subir todos los niveles que podamos como mago, sin multiclasear. También conseguiremos otra habilidad llamada Muerto Viviente Adicional. Es decir, que podemos invocar un zombie de más cuando usemos Animar a los Muertos. Y por supuesto aprenderemos el conjuro de Animar a los Muertos, con el cual podemos transformar cadáveres en zombies o esqueletos. Aunque yo os recomiendo los zombies. Pasamos ahora a los objetos que podéis conseguir en el acto 1 del juego. Lo primero, los guantes atrapaflechas. Estos los ven de Arron en la Arboleda Silvana. Estos te dan una reacción que te permite atrapar proyectiles, reduciendo muchísimo o casi de manera total el daño que estos te hacen. Nos vendrán genial para evitar daño y salvar nuestra concentración en combate. El siguiente objeto, y de los más importantes en esta build, es la Conjuradora de Chispas. Este bastón es la recompensa por salvar a este NPC en el remanso de Wuken, en la casa en llamas. Con dicho bastón veremos muy potenciados nuestros conjuros, sobre todo los proyectiles mágicos, gracias a las cargas eléctricas que este realiza. Cada 5 cargas eléctricas, este bastón mete un dado de 8 eléctrico, lo cual en el acto 1 es una burrada de daño con los proyectiles mágicos. Otro objeto fundamental será la Nigromancia Tayana. Un libro maldito que nos podemos encontrar en el acto 1 y cuya misión termina en el acto 3. Os dejo por aquí un vídeo donde muestro cómo conseguir este libro, cómo completar sus misiones y cómo conseguir un conjuro brutal para Nigromante en el acto 3. No os lo dejéis, es fundamental para sacarle el máximo partido a vuestro Nigromante. Nos vamos ahora al Underdark, donde hablaremos con Blurk en la colonia Micónida. A este personaje le compraremos un colgante llamado Chispa Psíquica. Este amuleto suma un proyectil más a nuestros proyectiles mágicos, además de darnos acceso a este conjuro sin gastar espacios de conjuro como tal. Muy recomendable, lo utilizaremos durante toda la rune. También en el Underdark encontraremos una espada que jugaremos durante toda la rune y que además comba que flipas con los proyectiles mágicos. Se llama Phalar Alube. La podemos encontrar en esta posición del juego justo antes de llegar a la colonia Micónida. No os la perdáis porque es una parte fundamental de la build y la razón por la que llevamos el dote de combatiente con dos armas. La llevaremos en nuestra mano izquierda. Y es que esta espada tiene una habilidad llamada Melodía, que nos permite optar por dos versiones de la misma. Una de ellas se llama Canto, la cual dopará a todos los aliados con un bonificador de 1 de 4 al ataque y salvación. Vamos, que viene a ser una bendición general a todo el mundo que te rodee, incluyendo tus invocaciones. Pero la verdad es que venimos por otra razón y es por su habilidad llamada Chillido, la cual hace que cada enemigo cerca de ti sufra un dado de 4 de trueno cada vez que reciba daño. Lo cual tiene una sinergia brutal con los proyectiles mágicos, ya que cada uno de ellos hará un dado de 4 adicional a su propio daño. Es decir, que básicamente duplica el daño de los proyectiles mágicos si está activada. Usaremos esta espada toda la rune, así que no os la dejéis. Vale la pena y luego os enseñaré un ejemplo de esto. Vamos ahora con nuestra túnica, el Muro Eléctrico de Protección, en Greenforge. Esta la podemos encontrar en la zona alta, siguiendo los pasos que veis a cámara rápida de nuestro personaje. Tendréis que cruzar un puente llenito de trampas, así que tened mucho cuidado. Al final de este tendréis que forzar o bien traspasar una verja con un paso brumoso, puesto que al otro lado encontraremos un cofre con dicha túnica. Esta nos dará un punto de chapa siempre que tengamos cargas eléctricas, lo cual ocurrirá siempre en combate. Además mejora la clase de dificultad de salvación de nuestros conjuros, lo que viene a ser que el enemigo lo tiene más complicado para salvarse de nosotros. Por último, en Greenforge, a manos de Nere, encontraremos las botas nocturnas destrozadas. Dichas botas nos darán paso brumoso, y sí, ya sé que ya tenemos paso brumoso, pero esta versión del mismo no gasta espacios de conjuro y me parece bastante bueno. Además te inmuniza contra un montón de estados como embarañado y apresado, así que me parecen lo suficientemente buenas como para llevarlas durante toda la run. Pasamos ahora a los niveles 7 al 9, que serán los que subiremos en el acto 2 del juego. A nivel 7 os recomiendo aprender Escudo de Fuego. No requiere concentración y castiga que flipas a los enemigos cuando les da por atacaros. A nivel 8 se viene algo importante, una nueva dote. Subiremos la Constitución al 16 y la Inteligencia al 18. A nivel 9 se viene el conjuro más top de la build, llamada Nube Aniquiladora. Esta nube de veneno es genial para un nigromante, ya que nuestros no muertos son inmunes al veneno. Es decir, podemos invocar esta nube cuando nuestro ejército de zombies esté peleando contra los enemigos y solo le hará daño a estos últimos. Y joder, qué gustito da cargarse a todos los enemigos mientras nuestros zombies los devoran. Pasando ahora a los objetos del acto 2, empecemos con nuestra nueva túnica. Esta se encuentra en el paso de la montaña, la ven de Esther, justo en la entrada antes de llegar al monasterio. Esta túnica nos sube dos puntos a la destreza, lo cual se traduce en otro punto de chapa. Y más iniciativa, por supuesto. También mejora nuestro salto en 1,5 metros, lo cual no viene nada mal teniendo en cuenta que tenemos solo 8 puntos de fuerza. Lo siguiente que podremos conseguir son nuestros guantes. Estos se encuentran en el Kretsch y Jankin, los ven de la intendente. Se llaman los guantes de audacia y nos ayudan a acertar más contra todo enemigo que esté cerca o lejos con nuestros conjuros. Muy útiles, la verdad. Pasando ahora a la capa, queremos la capa de protección. La podemos comprar nada más llegar a la posada de la última luz. Esta nos dará un puntito de chapa y más uno a las tiradas de salvación. Genial para nuestro mago que a fin me cuentas es prácticamente de papel. Luego también en la posada podemos comprarle a Damon el arco de fuego oscuro. Este arco nos dará resistencia al fuego y al frío. Además nos da acceso al conjuro de acelerar, lo cual viene genial. Pasando ahora a un par de anillos que comban que flipas con los proyectiles mágicos. El primero de ellos es el anillo de los destellos. Se puede encontrar en el sótano de la posada de la última luz. Solo tenéis que seguir los pasos a cámara rápida de mi personaje hasta llegar al sótano y el cofre que lo contiene. Este anillo hará que al atacar a un enemigo este obtenga un orbe de luz. De por sí no parece nada del otro mundo, pero comba muy bien con el siguiente anillo que ahora nombraremos. El anillo del brillo despiadado. Este anillo se encuentra en la sala del tesoro de la ordalía de Shar, justo antes de llegar al boss Balzahar. Y es que este hará que inflijamos dos puntos de daño extra a cualquier enemigo iluminado, lo cual comba que flipas con los proyectiles mágicos si llevamos ambos anillos. Haciendo dos puntos de daño extra por cada proyectil, por si no pegaban ya suficiente. Por último tenemos nuestro yelmo, el círculo de huesos. Este lo puedes lootear si matas a Balzahar, el nigromante que encontraremos en la ordalía de Shar. Este pedazo de yelmo está totalmente pensado para un nigromante. Nos dará una obra llamada Protector Muerto Viviente que otorga varias resistencias a nuestras invocaciones de nigromante, haciendo que éstas sean mucho más difíciles de matar. Pasamos ahora a los niveles 10 al 12, que serán los últimos que podréis subir en el acto 3. A nivel 10 conseguiremos la habilidad llamada Habituado a la muerte en vida, la cual nos dará resistencia al daño necrótico. A nivel 11, por otra parte, aprenderemos el conjuro Muerto Viviente, que nos permite invocar a esta momia que veis aquí. Viene a ser algo así como un super zombie, tiene 18 puntos de chapa y mete de 16 a 66 puntos de daño con su habilidad. La verdad es que compensa llevar la invocada, mete muchísimo. Por último, a nivel 12 se viene el nueva dote y escogeremos Alerta, que nos dará un locurón de 5 puntos de iniciativa. Ya sabéis que recomiendo mucho esta dote para cualquier clase mágica, ya que te permite empezar a ti los turnos en el combate, lo cual siempre viene bien para matar a los enemigos antes de que tengan tiempo de matarte a ti. Pasamos por último a los objetos que encontraremos en el acto 3. Lo primero son unos guantes super, hiper, mega poderosos llamados guantes del poder arcano. Y no exagero nada, son brutales. Los guantes suman la locura de un dado de 8 a cada proyectil mágico. Enfatizo, porque esto es tal y como lo oyes. No sé si es por un bug o porque esto está pensado así, pero es muchísimo, muchísimo daño. Para conseguirlos tendremos que completar la misión del payaso Salibón, la cual la tenéis en este vídeo de aquí donde os enseño a encontrar trocito a trocito a este payaso. Echadle un ojo porque necesitáis hacer esto para encontrar los guantes. Lo siguiente será nuestra capa, la cual podremos comprar en la tienda llamada Pacto con el Diablo. Para ello tendremos primero que hacer clic a varios objetos de la tienda y pasar unas tiradas de percepción. Esto hará que nuestro personaje se dé cuenta de que ahí venden buena mierda. Hablaremos seguido con la encargada y le pediremos que nos enseñe sus mejores objetos. Entre ellos encontraremos la capa llamada Manto de la Urdimbre. Esta pedazo de capa mejora nuestras tiradas de conjuro y ataques de conjuros y además nos permite absorber elementos. Básicamente es la mejor capa para cualquier mago, hechicero o brujo en Baldur's Gate 3. Pasando ahora a nuestra túnica y bastón definitivos, podemos encontrar ambos en la torre de los Roacan. Tenemos que cruzar este portal azul en la tienda de artículos de hechicería. Esto nos llevará a la torre de su sodicho mago, donde sin necesidad de pelear contra él, podemos bajar por estos muebles flotantes a la zona inferior de la torre. Ahí encontraremos una barricada que podemos destruir fácilmente. En la zona exterior de la torre encontraremos una mochila con una poción que nos permite ver en la invisibilidad. Pilladla porque la vais a necesitar. Acto seguido tendremos que presionar este botón de urdimbre que nos teletransportará a la zona donde está nuestra túnica y bastón. Ambas se encuentran protegidas por una cúpula de energía. Pero si nos tomamos la poción que comenté antes, podremos ver unas palancas invisibles que las desactivan. Así podremos recoger ambos objetos. La túnica llamada manto de la urdimbre es simplemente una locura. Te suma uno a las tiradas de ataque y clase de dificultad de conjuros, así que olvídate de fallar a partir de ahora. También te da una curación y para colmo te suma dos puntos de chapa, por si no fuese suficientemente buena. Sobre el bastón cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, es simplemente el mejor del juego. Este tiene batería arcana, lo cual nos permite lanzar un conjuro sin gastar ningún espacio de conjuro para ello. Además tiene el favor de Queresca, que nos permite imbuir de varios elementos dicho bastón, aunque siempre escogeremos el elemento del rayo. Esto hará que este bastón, como el otro que teníamos antes, también nos dé cargas eléctricas. Ahora, entre el bastón, la espada y los guantes, vais a flipar con el daño que hacemos lanzando proyectiles mágicos, como por ejemplo aquí, donde se los lanzó a este guardia de acero. Flipa, casi nada de daño, él solito. Y listo, con esto tenemos esta build de Nigromante totalmente terminada para traer el apocalipsis zombie a Baldur's Gate 3. Ahora, ¿qué os parece si damos una visita a los guardias de la puerta con nuestro ejército de no muertos? Para que flipen un poquito. Anda, vamos allá. No, 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 no. Cinco, cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!